10.000 con jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. 10.000 con jesús.net Y con la mayor inocencia del mundo, dijo, se llamará Pinky Cerebro. Sí, Pinky Cerebro. Pinky Cerebro, si no lo saben, pues es una comiquita, un dibujo animado. Hay dos personajes, dos ratones del laboratorio, uno se llama Pinky y el otro se llama Cerebro. Pues resulta que esta jovencísima, casi niña, se ve que era fanática de aquello y le decidió llamarle a su hijo Pinky Cerebro, todo pegado. Y claro, creo recordar que la reacción del médico fue de total desconcierto, también del equipo que trabajaba allí. Y con algo de esfuerzo, consiguieron convencer a esa madre de que, oye, no condenará a su hijo con esa crueldad y que le pusiera un nombre más cristiano. Y hace pocas semanas vi en las redes sociales un video de un funcionario que estaba indignadísima y que junto a su secretaria se estaban quejando de que una madre había acudido a su oficina, supongo yo que era un registro civil, a ponerle el nombre a su hijo. Y no recuerdo exactamente el nombre que la madre había elegido, pero es un nombre que aquí en Venezuela diríamos un nombre malandro, algo al estilo Usnavi. Pero total, que era tan escandaloso el nombre, que el funcionario se negó rotundamente y tenía toda la razón. Porque es que el nombre marca a la persona y lo marca para toda la vida, porque es como una carta de presentación que puede predisponer a los demás, para bien o para mal, en una primera impresión. Y bueno, y tal vez haya alguien que hubiese querido tener un nombre diferente. A mí me hubiese gustado un nombre diferente, pero la verdad es que no tengo grandes traumas, no tengo grandes crisis existenciales por culpa de mi nombre. La verdad es que ya ahora me gusta que me llamen así. Pero bueno, ahora la gente si tiene alguna crisis existencial con su nombre, pues sencillamente va al registro y en la mayoría de los países se puede cambiar, con mayor o menor burocracia, pero se puede. Pero antes no era así. En la Sagrada Escritura notamos como el nombre y la vida de la persona están tan estrechamente unidos que lo de cambiarse el nombre no es una cosa que la gente tenga en mente, al menos en el ámbito de Israel. En algunos casos, incluso la misión de la persona va estrechamente unida e inseparablemente unida a su nombre. El caso más notorio, el más evidente, es el tuyo, Señor. Tú eres Jesús, ese nombre que nos recuerda que Dios salva. Tú eres nuestro Salvador. O, como profetizó también el profeta Isaías, también eres llamado el Emanuel, con nosotros Dios. Y también ese nombre tuyo nos habla de tu misión aquí en la tierra. Pero además, la lista de nombres que reflejan la misión de la persona también es muy larga. Está el nombre de María, el nombre de Miguel, de Rafael, de Gabriel, Jonatán, Samuel, etc., etc. Y si ahora cambiar el nombre que alguien ya tiene es cuestión de burocracia, dependiendo del país, mayor o menor burocracia. En algunos pasajes del Antiguo Testamento, este derecho de cambiar el nombre está reservado a Dios. Él puede cambiar el nombre a una persona porque él puede designarle la misión a una persona. El caso más famoso es el de Abraham, porque desde que se produjo ese encuentro con Dios, será llamado padre de muchos pueblos. Eso es lo que significa su nombre. Y de igual modo, en el Nuevo Testamento, al ser tu Señor, el Dios encarnado, tú también te puedes reservar esta prerrogativa de cambiar el nombre. Y le cambias el nombre a Simón, porque ahora será Chéfas, Pedro, la roca sobre la que Dios quiere edificar su iglesia. Pero bueno, se nos van estos 10 minutos contigo, Señor, y yo no quisiera que esto fuese una clase de, no sé, de teología o de exégesis, en lugar de diálogo contigo, Señor. Que es verdad que se puede hacer oración también a partir de una clase, pero esa no es la intención de esto que venimos conversando contigo. La intención es que nos admiremos una vez más de ese modo en que Dios hace las cosas, el modo en el que Dios tiene las cosas pensadas. Es que nos viene muy bien no perder esta capacidad de asombro, especialmente ahora que tenemos que maravillarnos un año más con lo mismo, con el nacimiento, el misterio de Belén. Y el Evangelio de hoy nos ayuda en esto, porque con el nacimiento del bautista, Dios tiene una sorpresa que rompe esquemas y nos prepara así para su acto final, para su gran sorpresa. Cuando tocaba él ponerle el nombre al bautista, la gente decía que había que seguir la tradición y llamarlo como su padre Zacarías. Y le dijeron, pero ninguno de tus parientes se llama así. Y entonces preguntaban al padre, por señas, había quedado todavía mudo después de ese encuentro con el ángel, cómo quería que se llamase. Y él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Claro, viene Dios a romper esa tradición. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad había? ¿Qué había de malo con que se llamase Zacarías? Bueno, por supuesto la respuesta definitiva a esto únicamente la tiene Dios. Pero sí que podemos intuir varias cosas. En primer lugar, que esa ruptura con la tradición, por supuesto que causa admiración entre los familiares y amigos. Y como veníamos considerando el asombro ante las cosas de Dios, es algo buenísimo. Una actitud excelente porque nos hace que no perdamos de vista la bondad y la misericordia de Dios. Y claro, con este episodio, ahora la gente está más atenta y se pregunta, ¿qué será de este niño? Y nosotros también aprovechamos para acercarnos un año más a la Navidad con mayor asombro. La Navidad es la de siempre, digo al menos en apariencia. Los mismos cantos, la misma decoración de Navidad, el mismo pesebre. Pero sí que podemos hacer que el asombro sea nuevo. ¿Qué será de este niño que nos nace en Belén? Caray, es que es nuestro Salvador. Bueno, pero volviendo al Evangelio de hoy, no había nada malo en que se llamase Zacarías, como recomendaba la tradición. Pero el nombre, como estábamos viendo, tenía una mayor importancia en aquella época. Y especialmente si la recomendación de ese nombre venía directamente del cielo. Porque recordamos que el ángel le había dicho a Zacarías, No temas, porque tu oración ha sido escuchada, así que tu mujer Isabel te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. La sugerencia venía del cielo. Y además, la etimología del nombre, que seguramente ya la conoces, es Juan, que significa Yahvé es misericordioso. Por lo que ahora tenemos también que asombrarnos de que hasta este pequeñísimo detalle, que en apariencia es insignificante, nos ayuda a prepararnos para la maravilla de la Navidad. Porque el nombre del bautista, Juan, nos recuerda la misericordia de un Dios tan bueno, pero tan bueno, que se acuerda de ti y de mí y viene a ofrecernos su redención. Por eso la iglesia quiere proponernos este evangelio, que es el evangelio que nos prepara ya cercanamente, próximamente a la Navidad, que está muy cerca. La misericordia de Dios en esta Navidad se le hace carne para que tú y yo la recibamos libremente. Es esta la hora buena para querer recibir esta gracia del cielo. ¿Cómo le vamos a demostrar generosamente a Dios que estamos bien dispuestos a recibirla? ¿Qué propósito de santidad vamos a procurar en estos días para podersele ofrecer a Dios? ¿Está nuestra alma limpia con el sacramento de la misericordia de Dios, el sacramento de la confesión, para recibir este don de Dios tan bueno? ¿Cómo transmito con mis acciones que Dios es misericordia? ¿Será que tengo el propósito de cultivar en estos días la alegría, la paciencia, el optimismo cristiano en el ambiente en el que me muevo, especialmente ahora en la Navidad? La Navidad de Jesús es inminente. Podemos contarlo ya por horas. Una Navidad que es anunciada asombrosamente por el Bautista, también con su nacimiento y también con su nombre. Y bueno, aunque no todos nos llamamos Juan o Juana o Iván o Ivana, si no podemos anunciar con nuestro nombre que Dios es misericordia, la Navidad es una ocasión de oro, una ocasión especialísima, muy propicia, para presentar Dios a los demás, la misericordia de Dios a los demás, con nuestras buenas obras. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Adiós. Gracias.